Hoy acabamos de presentar todos los avales de los diputados en esta Junta Electoral de Zona de Santa María y de Segovia. Estamos realmente muy contentos, hemos revalidado la mayoría absoluta en la Diputación Provincial de Segovia y por lo tanto vamos a poder seguir trabajando por todos los vecinos, todos los ciudadanos de la provincia, de esta geografía, seguir trabajando por todos nuestros pueblos, nuestros municipios, seguir consiguiendo retos, consolidar los iniciados y poder mejorar y progresar en todos los nuevos planes y nuevos proyectos que tenemos planteados. Tenemos 13 diputados provinciales, como saben, por la zona de Cuellar, Santa María, Sepúlveda, El Espinar, que entra dentro de Segovia, la zona también de Riaza y Llón, bueno, los nombres ya les conocen, pero bueno, les podemos nombrar, decir de nuevo, José Luis Almerino, Madalena Rodríguez, Miguel Ángel de Vicente, Sara Dueñas, Oscar Moral, Juan Montes, Azucena Suárez, creo que no me dejo ninguno, Madalena también, Madalena lo he dicho, la segunda o la tercera, bueno, también en la zona de Santa María tenemos a Jaime, Jaime Pérez, a José Antonio García, en la zona de Cuellar, José María Bravo y Dionisio García, Sepúlveda, Basilio del Olmo y en la zona de Riaza y Llón está César Buquerín, los 13 diputados provinciales que presentamos. Como pueden imaginar, es prematuro que hoy les digamos la persona que va a ostentar la presidencia de la Diputación Provincial y también es prematuro que les expliquemos cómo van a ser las áreas de trabajo. Nosotros vamos a estar pendientes de la celebración de la Constitución de la Diputación Provincial y en esas fechas pues haremos efectivas los nombres que por supuesto y como imaginan pues tienen que ser dentro de estas 13 personas que ahora mismo hemos presentado ya aquí los últimos. Los cuatro primeros se presentaron la semana pasada en el juzgado de Cuellar y en el juzgado de Santa María, en la Junta Electoral de Zona. Parece ser que ahora mismo lo que nos han dicho en el juzgado en la zona de Segovia, en la Junta Electoral de Zona, es que ellos aquí no lo van a paralizar, entonces en principio si no hay desde Burgos ninguna orden el proceso seguiría. Una vez que ya se constituyera la Diputación, si tiene que cesar un diputado y entrar a otro, estarían en esa tesitura, aquí. Esto nos lo han dicho ahora verbal, pero bueno pues vamos a estar a las resoluciones finales que nos indiquen tanto en la Junta Electoral de Zona como en la Central como en el de Castilla y León. Pues nada, estamos tranquilos, así que vamos a dejar unos días de reposo y tranquilidad. Ahora nuestra cabeza está en la Diputación y en la Constitución de la Diputación, que nos parece que es lo más importante y todo llegará en su momento. Estamos tranquilos en Valverde. Gracias por ver el video.